La pasé muy bien ahí en Brasil sin duda alguna, fue muy bonito, lo único malo de Brasil, les voy a contar cuál fue lo único malo, lo único malo fue que cada vez, cada día se iban menos, desaparecían, éramos un grupo de ponte 15, 14, 13, y al día siguiente éramos 12, al día siguiente éramos 10, al día siguiente 8, 6, 3, y al final quedé yo y Gerson. Del hotel, en el hotel donde nos alojamos casi todos, fui yo y Gerson los únicos que nos quedaron, pero aún así en Brasil hermano, créeme que no la pasé tan bonito, o sea, me divertí, sí, pero no tan bonito porque a pesar de que estaba en Brasil me seguían funando. Es algo bien loco hermanos, cada día miraba clips nuevos donde supuestamente yo ya tenía novia, ya me iba a casar, amigo, qué loco hermano, pero bueno, no me importó porque siempre hacen eso, ¿no? Las personas que no me quieren. Lo que sí me bajoneó bastante fue cuando banieron a Dudu. Eso sí, me chocó bastante, ¿sabes? Me chocó bastante que le hayan quitado su cuenta y también me molesta bastante que estén en pelea, ¿sabes? Yo no platico con él sobre amigos ni nada. En cambio, Dudu es muy diferente. Ella sí, la aprecio, la amo y la quiero como más que una amiga, más que una amistad. Hay algo muy bonito ahí, por eso que yo la ayudé. La ayudé a que la gente vaya a hacer el reporte para que le devuelvan su cuenta. Y bueno, y si le devolvieron la cuenta, es por todos nosotros, ¿saben? Por todos los que estuvieron ahí detrás de ella apoyando, para todos los teams que estuvieron presentes. No solo yo, sino que también hay muchísimas personas que estuvieron ahí. Y eso es muy bonito, ¿saben? Muy bonito que Dudu haya recibido ese apoyo. No vamos a agradecer a ninguna persona. Son todos, absolutamente todos. Acá nadie se lleva el crédito de que fue por él, por él. No, 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 no. A todos, todos. Gracias a todos los que estuvieron ahí, ¿ok? Bueno, otra cosa es que la siguiente semana me voy para... para... para Dubái. No voy a decir la fecha, la hora, va a ser una sorpresa. Ese es uno. Y lo otro, me voy a ir a vivir a México. Me voy a ir a vivir a México. ¿Está dicho? Sí, ya está dicho. Y hay un seguidor ahí, no sé cómo se llama, creo que se llama J. X. No sé, pero dijo que se va a tatuar mi rostro en su cuerpo. Si es que yo voy a México. Lo que uno sabe es que esto yo lo tengo planeado hace muchísimo tiempo, ¿saben? Este tiempo que he estado en TikTok conocí maravillosas personas allá. Siento que allá me va a ir súper bien. Voy a poder conocer una nueva experiencia. Me vaya mal o me vaya bien, no me importa. Lo único que quiero es vivir el momento, vivir la vida. Y quiero gozar al máximo, ¿saben? Sé que puede pasar muchas cosas malas allá o también puede pasar muchas cosas buenas. Pero lo importante es saber lo que puede pasar. ¿Entiende? Es por eso que me voy para allá. Tengo que ver absolutamente un montón de cosas para poder quedarme allá porque no es fácil. No es que yo voy ya, me voy a quedar, ¿no? Tengo que hacer un montón de cosas, contactos para ver dónde me quedo, cómo sacar la visa mexicana, cómo sacar la residencia para que no me voten en caso de que pase una emergencia. ¿Por qué pasa un problema y me votan de México? No, claro que no. Tengo que hacer las cosas legalmente. Pero bueno, yo dije que iba a llegar al millón, pero siento que mi cuerpo, las ganas de querer ir a ese país, pues siempre han estado. Volví para poder poner en orden absolutamente, sobre todo mis hijos que están en esta plataforma. Lastimosamente se han estado portando mal. Pero bueno, ya estamos acá para educarlos y castigarlos como tiene que ser. ¿México? Sí, nos vamos a ir a México. Ya he estado, ¿cuánto? 23 años en Perú. Siento que un año o dos años, depende en México cómo me va. ¿Sabe? Me siento muy feliz, ¿saben? Me siento muy feliz. Tengo miedo, obvio, siempre hay miedo cuando vas a un lugar nuevo. Pero también me siento una felicidad tremenda. Una felicidad tremenda de que voy a poder hacer algo nuevo. Ir para allá. Para mí es un sueño. Desde hace mucho tiempo, ¿saben? Desde que casi comencé en eso las redes, yo decía, me gustaría ir a México. Me encantaría ir para allá. Pero bueno, hoy en día, pues, eso se va a volver realidad. Túnez. No. Ey, es que hay muchos que dicen, vente a vivir a Túnez. No, tranquilo, gente. Hay cosas que también tengo que aclarar. Hay muchas cosas que tengo que aclarar. Hay otros que dicen que quiero ir a vivir a Túnez porque quiero estar con Doha. Yo y Doha somos jóvenes, ¿saben? Hemos experimentado muchas cosas. Ella experimentó un poquito más que yo. Pero bueno, ella tiene ahora las cosas claras. Igual yo tengo las cosas claras. Creo que no te apresures. No me estoy apresurando. Es algo que siempre quise hacer. Siento que es momento de salir de mi zona de confort. Tengo que salir de acá. Y poder ir a comenzar una nueva aventura. Pero ojo, no es que de la noche a la mañana me voy a ir a vivir a México. Tengo que ordenar absolutamente todo. Cuando vaya para allá, ya estar bien, tranquilo y comenzar a trabajar. Allá me han recibido muy bonito. Muy bonito las personas de allá. Conocí muchas personas de México y en Río. Personas con las que ni siquiera he platicado, ¿saben? Son personas con las que ni siquiera he platicado. O personas con las que nunca he tenido la oportunidad de poder hacer una batalla o hablar. Pero ese día conocí a todos. ¿Cómo eres Canita? No Canita. ¿Qué es tu nombre ahora? Canitito. Canitito. Yes, bro. Yes, bro. ¿Cómo estás? ¿Qué metas tienes en México? Puede ser uno de los más grandes de esto. De cómo se llama este mundo llamado influencia. Ay, mucho hemos descansado, mi gente. Creo que ya es momento. Oh, es verdad. Se viene una batalla contra uno de los más fuertes del mundo árabe. Me lo han puesto para este 27 o entre el 20 y el 27. Amigos, es contra un árabe muy fuerte. Creo que es contra el que iba a ir Karim.